El salón municipal número uno de la cabecera municipal de Ixcán, en donde se almacenaban tres camionadas de víveres proporcionadas por la Comred para los primeros damnificados de las inundaciones, misteriosamente ardió en llamas en la noche lluviosa de ayer. Había una bodega en la parte trasera y fue donde se inició el incendio. Y ahí lo que se tenía era muchos alimentos, teníamos colchonetas, también había kits de limpieza personal, kits para limpieza de albergues y otros artículos como purificadores de agua que estaban ahí en apresto para poder ayudar a esas comunidades. Aunque nadie quiere hablar abiertamente, pero la mayoría apuesta que el incendio fue provocado por mano criminal, supuestamente por resentimientos de índole político partidista. Pues primeramente hay una versión de un atentado, porque inició precisamente en la bodega y creemos, nosotros como Comred creemos que a las autoridades les corresponde investigar, pero de esto pues obviamente las autoridades dirán al respecto. Lo cierto es que con este hecho se ha perdido una considerable reserva de ayuda humanitaria para hacerle frente a los desastres que aún esperan el municipio de Ixcán. Estamos vulnerables, definitivamente estamos vulnerables, el río Chizoy está aumentando su cauce, estamos ahorita como equipos nacionales de intervención haciendo las evaluaciones del caso. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Oton y el Pou, para el noticiero Guatevisión reportó Santiago Botón.